¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Antioquia, te voy a dar a ayer, si tú, 20 familiares, 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 familiares menos, nado 22, 22, naciones 6, miel, eso, logro asombroso, bueno es un insano loco, no se como decirlo, me dejas probar mi navidad, una partida? ole, no, ahora vamos a otro juego, a ver que prefeririais, uno cada uno, vale? no tiene, no tiene que ser infantil, yo empiezo dale a la vaquita para la caja ¿te dais mi muñeco? no, no este la he perdido vale, este necesita wifi tengo datos, lo que pasa es que algunas aplicaciones son basuras y no van con wifi mira, me cargo los anuncios, pero luego los datos no ven, o sea, el juego no me cargo así porque es una mierda de monedas vamos a ver como un dinosaurio gana un monton de monedas vamos a ver como un dinosaurio gana un monton de monedas había anuncios largo y luego estaba este chicos, todo el mundo ha dado dislike a este juego ¿lo ves? nada además este es en vertical no, no tiene gracia ¿que hice entertainment? ¿esto que es? esteño cheto, ¿quien tiene mas suscriptores? ¿stacks o cheto? ¿que hace cheto? yo también ¿que hace cheto? ¿chamen? ¿hace alguno video de cocina? ¿dracotato? a ver que algunos carreros lo pueden ir o sea niña, es o no mero me cago un rato tu perra eso es por hacerme caso perra y iniciando bytac obvio no lo conozco guitarra viva poco más poco más poco más poco más que sabía que tenía menos un millón Melo, más Melo No Melo, no conozco Melo Obviamente La la review yo con historias Menos, no conozco Más 8, 8 Estas antiguas porque solo tiene 4.000 No sale a mi canal No has conocido ¿Cuál? No vamos a trampas Nadie hace, nunca Nunca nadie hace trampas 2.300.000 Más Experimento casero más Mucho 10 millones ¿Topes de cama? La conozco Tiene menos Tiene menos Pero te quieres en casa Tiene Mario Martín un montón más Más, más, más Uy, casi me arriesgo El Dios, el Dios, el Dios, el Dios El Dios Menos Es un Dios Ya Es casi los quismas ¿Por qué no? He dicho que más ¡Zorra! He dicho que más Que no digas palabrotas Que es Family Friendly, tío Estamos en un parque En el día de Family Friendly Family Friendly por mucho El Family Friendly es bueno, ¿vale? Y soy verdad Me cago en tu muela Verdad Aquí nos jugamos ¡Adiós! ¿Y sin martillo? ¡Me cago en tu padre! Nunca me has dado a ir A ver A ver Otra de espaldas A ver A ver ¡Sí, yo sé aquí! ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¡Preguntados! No estás grabando, ¿verdad? Sí Vergas ¡Hermamos salsa, vergas! ¿No puedes comprar un suriqui? ¡Vale, venga, empezamos! ¡Ha tocado arte! ¡Ha tocado arte! ¿De qué está hecha normalmente? ¡Madera! ¡Madera! ¡No de papel! ¡Continuar! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Terminato antes de disparar el T2? Espérate ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista! ¡No muéntenme! ¡Hasta la vista, baby! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Aunque me lo dices! ¡Yo nada, baby! ¡Es que es latino el juego! ¡A verte otra vez! ¡Tinta! ¡Vamos! ¡A verte otra vez! ¡Vamos! 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 ¿Qué raza es este perro? Pastor Alemán Sí, mi abuela lo tiene Correcto Es el perro de mi abuelo Mi abuela del campo Historia Esta me la sé, seguro Que es una horda Un grupo de inmigrantes Una cacerola Una cacerola Creo que es un grupo de inmigrantes Que no, que son inmigrantes Yo que sé Una horda con de muchos zombies ¿Cuál ahora? Tengo un chanchito Me han conseguido un chancho ¿Tienes que un chancho? ¿Un cerdo? No ¿Te pareciera un cero y yo solo un cero? ¿Geografía? ¿Cuál es la religión más de Italia en Tailandia? ¿Hiduismo? ¿Buddismo? ¿Sionismo? ¿Musalamana? No ¿Musulamana? ¿Hiduismo o budismo? ¿Hiduismo? ¿Era musulmana? No, budismo ¿Aburrida? Aburrida No, quiero esto ¡Coña! La gogo que te graba ¡Uy! ¡Padre Feli! Niños, no digáis palabras, tíos, que son malas para el conmigo ¡No! Digas Palabrotas que son malas para el conmigo ¿Te molesta? ¿Te molesta? Vale Venga Y la luga Vamos al deporte ¿Cuál de estas deportes requiere usar calca? Pues Aburrida ¡Potemonía! ¿Ya te haces quebrado? Te cago en el conchamento Chicos, decid por la vuelta de la clave La última, chicos ¡No! ¡Ciencia! Me gusta la historia No sé quién es No tengo ni idea ¡Eh! Te lo digo yo No sé quién es Venga, arte ¿Sabes cómo se juega? ¿Quién pintó esto? ¡Corre! ¿Quién pintó esto? Ah... Vicente Van Gogh ¡Me cago! ¡Tienes 20.000 años! Chicos Este vídeo Este vídeo se va a acabar pronto No hay nada más Pero nada más tanto Me parece que esto es el centro Me toca la mitad Eh... Bueno, como veo a Lagos jugando a otros juegos Y pasando de mí Yo estoy aquí Sí ¿Un Jairo Lugua? ¿Qué más? ¿Un Jairo Lugua? ¿Un Jairo Lugua? Vale, otra vez Pero suscripciones Es que una vez no No la encuentro Yo si no la he visto ya A ver... ¿Qué? 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 Corre, corre, corre ¿Qué? Eh... Jairo Mentira ¡Ay Dios! Men, no la voy Olé Por mucho ¡Pizza! ¡Play! ¡Ay Dios! ¡Es mi turno! ¡Garcipeno! ¡Has fallado! ¿Garcipeno? Gracias por descubrirme Eh... ¿Nos vamos a la plaza? Espero ¡Vamos! 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 ¿Lo puedes encontrar? ¿Quién es este? Eh... ¡Pablo Escobar! ¿Seguro? Sí ¡Pablo Escobar! ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Mafia! ¡Opera el circuito! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué? 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 No sé cuál es... ¿Qué será? ¿Un Ásterland, supongo? ¡Paris! 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 Ciencia, terminamos esto y se acabó el vídeo, ¿cuántos segundos hay en una hora? Tres mil seiscientos, me encantan las mates, duelo o corona, 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 historia, los Beatles, no me jodas, pastelitos, ¿quién protagoniza a Rocky? Te lo digo yo, Harrison Ford no, ya sus amantes, sí, ya sus amantes, hijo de perra, tonto, yo he visto a todos con mi padre, y yo con mi madre, y yo con nadie porque estoy solo, el río traviesa es esto, el río Nido, tú eres tonto, que es el Nido coño, hola, pintura, pinta, ¿cómo se llama ese pintor y escultor colombiano? Eh, es el Greco, me gusta ese nombre, LOL, Fernando Botero.